Vuelves, niña, para decirme adiós Inútil será si oyendo tu voz revive mi corazón Inútil será si oyendo tu voz revive mi corazón Llegas tarde porque mi amor creció Igual que la flor que nadie regó después que la besa el sol Que haré con este amor que no sabe esperar Me dejas tu adiós, te llevas mi paz, mi niña, porque te vas Inútil será vivir sin tu amor mi niña, porque te vas Segundo Y ya no estaré de pie como ayer te robas mi amanecer Y ya no estaré de pie como ayer te robas mi amanecer Tanto quiero poder decirte al fin Y nunca sabrás que empiezo a morir con solo verte partir ¡Vuelves, niña, para decirme adiós, mi niña, porque te vas! Y ya no estarás inútil será vivir sin tu amor mi niña, porque te vas ¡Vuelves, niña, para decirme adiós, mi amor! ¡Suscríbete al canal!